¿Te agradece? Vamos a hacer un temito más ya trans a Bariloche no sé si alguna vez leyeron la guía de escalada de la zona de Frey bueno, los nombres de las vías son muy particulares y nosotros se nos ocurrió combinarlo y armar una letra sin crear una coma en un punto pero bueno, salió esto ya trans a Bariloche, una vida de Frey ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Reynos prohibidos que son clandestinos Oír cada día respirando recuerdos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Barrio de noche 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 Barrio de noche